qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta canción vamos a aprender un intro un intro que me han solicitado es un tema de segundo rosero la canción es debería odiarte bueno esta canción está en tono del re menor sostenido en re quinto en la guitarra sería sol menor sostenido entonces el ritmo bolero entonces el intro más o menos suena de esta manera vamos a hacer la explicación por partes entonces suena esta sería la primera parte hay una otra parte que suena de esta manera esto se repite ya hay bien otra parte se repite seguimos y cerramos y el final y cantamos algo así sería el intro entonces vamos a hacer la explicación por partes bueno tono re menor sostenido entonces vamos a utilizar esta inversión de re quinto que sería a ver sería de si mayor si mayor inversión de si mayor entonces sería de esta manera tratando de imitar como está en la grabación tendríamos que utilizar las uñas hacia arriba 1 2 3 sonando un poquito esta parte del re quinto si sonamos acá se escucha un poquito más opaco acá más claro sería hacemos lo siguiente y utilizamos uña y la uñeta ya podemos hacer sino que lleva este efecto estamos lo siguiente en la segunda cuerda y continuamos ya repito estamos hasta ahí ya continuamos la otra parte sería 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 detrás de 7 primera cuerda y segunda cuerda seguimos haciendo el mismo efecto hacemos y cambiamos sería 1 2 1 2 ya estaba escuchando la grabación y está algo así sería pero pueden hacer directo para que no se complique mucho porque tendrían que hacerlo de esta manera pueden hacerlo ahí directo a la inversión al acorde tercera y segunda cuerda tercera y cuarta cuerda perdón sería llegamos hasta ahí bueno de ahí viene la otra parte que suena esto de aquí es de inversión de fa por eso es muy importante las inversiones del re quinto que sirven para para poder guiarse esa es la idea entonces traste 9 1 2 3 y de aquí sale esta parte que sería segunda y primera repito seguimos repito segunda segunda tercera segunda segunda primera y primera pero utilizamos este efecto repito si es como una apoyatura repito hago lo mismo llegado hasta ahí y cambio sería 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya repito ya repito ya ahí viene otra parte esto de aquí corresponde a fa mayor sostenido también sale de aquí y entonces utilizamos segunda y primera cuerda 1 2 3 1 2 3 ya repito sería 1 2 3 1 2 3 lo mismo hace dos veces y de ahí viene ya 1 2 1 2 3 1 2 3 1 y desliza del traste 9 al traste 11 ya si ya voy a repetir de esta parte voy a repetir de aquí otra vez lo mismo cerramos ya ahí viene la otra parte que era esto se repite ahí viene la otra parte ya y cerramos sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 si pueden hacerlo así estos dos dedos no se mueven ahí ya no mueve nada solo se mueve este dedo 3 ya y ahí viene otra parte que suena es como el final 1 y estamos en octava cuarta cuerda y primer cuerda entonces la cuarta cuerda va en el traste 8 y la primer cuerda en el traste 6 entonces sería 1 2 3 ya 1 2 3 y 1 ya entonces va y seguimos 1 2 3 y 4 y unimos todo ¿si? ese sería el final bueno voy a hacer todo vamos a hacer todo el intro era más o menos la primera parte ahí va haciéndolo como está en la grabación algo así suena de ahí viene otra parte esto se repite y cerramos viene la otra parte y al final y cantamos y esa sería toda la explicación de este intro entonces amigos espero que me haya entendido me hayan entendido esta explicación si te gustaría aprender esta canción con todos los adornos como está en la grabación hay unos adornos bien elegantes en la grabación que bueno de segundo rocero entonces se puede poner en contacto conmigo en la descripción del video está mi número de whatsapp se puede poner en contacto este si de pronto deseas aprender clases online de requinto o de guitarra o bajo también se pueden poner en contacto en lo cual enseño lo que es notas del requinto escalas inversiones o sea lo básico lo principal del requinto que se necesita para para esta música ok amigos nos vemos en otro video tutorial